Bienvenidos al primer curso virtual de Historia del Arte. Hoy vamos a dedicar la clase a Grecia. Y lo primero que les quiero decir es que este curso está dirigido exclusivamente a aquellas personas que nada saben de Historia del Arte, es decir, aquellos que quieran empezar de cero. Por supuesto que estos videos los organizamos también para nuestros alumnos de primer año de las distintas universidades donde doy clase, pero también está dirigido al público en general que quiere empezar a partir de cero, es decir, que quiere educar su mirada para comprender cómo está presente en el entorno que nos rodea toda nuestra historia cultural, la historia del arte de Occidente. Y justamente el capítulo de Grecia es muy particular, porque Grecia va a estar incidiendo con mucha fuerza en distintas etapas de la historia del arte occidental y también en Oriente, porque si nos remontamos a los Budas de Gándara vamos a ver que está presente allí también la Grecia helenística en esas imágenes de Buda. Pero volviendo a Occidente vamos a ver que Grecia está muy presente en el arte romano, si bien se dice que los romanos fueron más ingenieros que arquitectos, que se preocuparon por cuestiones más prácticas, la próxima clase vamos a ver cómo está presente el arte griego en la antigua Roma. Y también en los primeros cristianos, porque ustedes saben que una docena de pescadores casi analfabetos nada sabían de escultura, de arquitectura, y entonces van a tomar como las primeras imágenes de Cristo algunas esculturas griegas para poder representarlo con imagen. Por supuesto que los cristianos también tomaron del mundo griego hasta la lengua, porque San Pablo para ser católicos, es decir, universal el cristianismo, lo empezó a difundir en epístolas y utilizó el griego, y de hecho los evangelios se tradujeron al griego. Igual que el mundo antiguo, el mundo griego, va a impregnar también la filosofía, la forma de vida y muchos rituales y aspectos que tiene presente el cristianismo. También en el arte bizantino, el arte griego va a estar presente, porque ustedes recuerden que cuando el imperio romano dejó de perseguir al cristianismo y lo declaró su religión oficial, en la parte oriental del imperio romano se va a desarrollar un arte bizantino que no solo va a hablar en griego, sino que va a tener muy presente aspectos filosóficos y estéticos de la antigua Grecia. En la Edad Media, algunos dicen que el arte griego está solamente latente, pero es cierto que en los monasterios se empezó a estudiar y a traducir a Platón y Aristóteles y muchos de esos manuscritos llegaron hasta nosotros gracias a los monasterios medievales. Pero el gran momento de reaparición del arte griego va a ser en el Renacimiento, que como su palabra lo dice, es el renacer de la cultura clásica. Y entonces muchos alumnos se confunden en los parciales y me ponen que el David de Miguel Ángel corresponde a una escultura griega clásica. Y es un error lógico, ¿no? Porque el mismo Miguel Ángel fue un admirador de la cultura clásica. De manera tal que el arte griego va a estar presente en la escultura, en la arquitectura del Renacimiento con mucha fuerza y después va a tener más fuerza todavía en el neoclasicismo. A fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX, prácticamente vamos a tener esculturas y templos neoclásicos que parecen calcados de la antigua Grecia. Muchos hasta le dicen falta de originalidad o fotocopias, ¿no? Pero lo cierto es que en el neoclasicismo vuelve a aparecer el arte griego. Bueno, la Revolución Francesa también lo utiliza en función propagandística. Y todo el siglo XIX, es decir, durante la Revolución Industrial, el arte griego clásico va a estar presente en innumerables edificios que van a tener otras funciones, ya no van a ser templos para adorar a Palas Atenea, pero va a haber bancos, teatros, ópera, edificios públicos que van a estar inspirados en la antigua Grecia. Pensemos en el Capitolio de Washington y en tantos edificios en Europa, ¿no? Edificios bancarios, estoy pensando en la Bolsa de Madrid, por ejemplo, y de otras ciudades europeas donde el arte clásico va a dar idea de seriedad en esos edificios. Y también pensemos en el siglo XX, que los sistemas totalitarios van a utilizar el arte griego con mucha devoción. Por ejemplo, Hitler era un admirador de la cultura clásica y vamos a ver que durante el nazismo se tachaba de degenerado a todo arte que no era de corte académico clásico, ¿no? Y vamos a ver una escala gigantesca y colosal del arte clásico, no solo en la Alemania de Hitler, sino en la Italia de Mussolini también, incluso en la Unión Soviética, y en nuestros sistemas autoritarios más descoloridos, como fue la década del 30, el 40 y el peronismo, también vamos a encontrar ejemplos contundentes de la presencia del arte griego clásico. La Facultad de Derecho es un caso, ¿no? Donde vamos a hablar de monumentalismo autoritario, el monumento a la bandera en Rosario, que también acaba de reseñar en un libro Ángel Navarro, ¿no? Mi profesor también está presente en la Grecia clásica. Y en la posmodernidad y en la llamada metamodernidad, es decir, hoy día, también no falta el country, que tenga su casa con columnas de estilo dórico, toscano, o toscano de los romanos, pero es una reelaboración del dórico. Entonces vamos a tener también la presencia de Grecia. Y por supuesto que hasta en la peluquería de barrio, no falta el coafer que ponga en una mesa ratona una columna dórica como decoración. Entonces, el arte griego está presente en grandes monumentos y también en pequeños detalles de nuestro entorno cotidiano. Y si empezamos a recorrer la ciudad de Buenos Aires, no solo en edificios públicos, como mencionamos, Palacio de Congreso, los bancos que diseñó Alejandro Bustillo ya en pleno siglo XX, sino también en esculturas. Por ejemplo, la famosa Fuente de las Nereidas de Lola Mora, que fue diseñada a fin del siglo XIX y se inauguró a principios del siglo XX, tiene esculturas que los alumnos ahí parecieran descubrir el arte clásico y el arte helenístico de Grecia. Y también en Alberto Lagos, el famoso escultor, el que fuera el abuelo del cocinero tan querido por nosotros, Gato Dumas, tiene muchas esculturas inspiradas en la Grecia clásica. Es decir, tenemos una ciudad, un país muy alejado de Grecia, en distancia y en tiempo también, pero que sigue con gran devoción el arte griego antiguo. Por eso vamos a estudiar esta clase del arte griego clásico para también comprender nuestra ciudad, nuestro entorno y nuestra época. Bienvenidos al curso virtual de Historia del Arte y vamos a continuar con el apunte número 2, con una introducción general a la civilización griega. Gracias.